Resumen Legislativo Llevan más de ocho meses de no recibir salario Y en eso pues Hemos hecho En realidad todos los diputados de Olancho Yo creo que estamos de acuerdo Suscribimos y nos unimos Para que se resuelva Este problema Con el diputado Sarmiento Rafa Que también Presentó un proyecto Y yo creo que Esto es cuestión humanitaria Más humanitaria Porque nadie puede estar Casi un año sin salario Sin decimocuarto mes de salario Sin aguinaldo El Congreso Nacional de la República Condecorará en el grado de Cruz De comendador a la Brigada De Médicos Cubanos Henry Rive Por sus servicios prestados En 19 municipios del país Combatiendo la pandemia ocasionada por el coronavirus La Brigada Me lo han manifestado que han aprendido Mucho también de la experiencia porque cada día Se aprende más Y la experiencia con el personal sanitario Que han andado en el campo Han atendido más de 27 mil personas En este caso En este momento Prácticamente la Brigada Así que debo agradecer No sin antes decirles claramente Que Cuba siempre exporta Ejércitos de bata blanca A los demás países A cambio de nada Agradecemos a Cuba Agradecemos al embajador Francisco Emilio Delgado También por ser parte importante En este proceso de la Brigada Y agradecer totalmente Todo el apoyo que le han brindado También en los pueblos En los 12 municipios Del departamento de Cortés Otorgar la condecoración de honor Del Congreso Nacional En el grado Gran Cruz Con placa de oro A la doctora Cecilia Maurente En su condición De representante ante Honduras Del Fondo de Población De las Naciones Unidas Otorgar la condecoración de honor Del Congreso Nacional En el grado de Gran Cruz Con placa de oro A la doctora Cecilia Maurente Berens En su condición de representante Ante Honduras Del Fondo de Población De las Naciones Unidas En reconocimiento De su extraordinaria labor Y compromiso Con el pueblo hondureño Desde el año 2016 a la fecha En la promoción Del derecho De planificación familiar Exonerar a la Corporación Municipal De Omoa Cortés Del pago de impuestos Derechos arancelarios Tazas sobre tasas Cargas y demás gravámenes A la importación Impuestos sobre venta Para la adquisición E introducción De una ambulancia Y autorizar La compra directa Para su adquisición Autorizar a la Corporación Municipal De Omoa En el departamento de Cortés La compra directa Y compensarla Del pago de impuestos Derechos arancelarios Tazas sobre tasas Cargas Y demás gravámenes A la importación E impuestos sobre venta Para la adquisición E introducción De una ambulancia Usada Con las siguientes Características Marca Chevrolet Modelo G 3500 Año 2013 DIN IG BZ GUCL 1 D 1 15 06 38 Con la edición De Farid Barahona Las imágenes De Alejandro Fiallos Alex Cáceres Hable como habla Televisión Digital Resumen Legislativo 5 5 6 8 10 10 13 15